Cumbia Este es el Cantar Caribe, folclóricamente, que hoy recorre y vive Todo el continente Canto suramericano, que un tambor retumba Canto colombiano, se volvió mi cumbia ¿Dónde voy llegando? Que la gente me la pide Cumbia Caribe Cumbia del indígena que en la montaña vive Cumbia Caribe ¿Dónde voy llegando? Que la gente me la pide Cumbia Caribe Cumbia del indígena que en la montaña vive Cumbia Caribe Amor de Cumbia Amor de Cumbia Cumbia Caribe Cumbia Caribe Con Maraca y Millo, suenan las canciones que improvisa el indio Canto, canto y sentimiento, ritmo y alegría De un pueblo contento, es la tierra mía ¿Dónde voy llegando? Que la gente me la pide